Y acaba de volver el mejor videojuego de fútbol de todos los tiempos El UFL God está de regreso con la beta abierta versión 2 Ahí está, bienvenidos a la beta abierta desde el 2 hasta el 4 de agosto Desde el día de hoy hasta el domingo vamos a poder disfrutar nuevamente del UFL Y bueno, siendo serios, no, obviamente el UFL no es el mejor juego de todos Pero la primera vez que lo probamos en la primera beta abierta la verdad a mi me gustó Para ser un juego gratuito y para ser un juego en una temprana edad de desarrollo Lo disfruté y siento que tiene bastante potencial No para competir con FC, este juego no es para competir con FC Sino para competir con eFootball e incluso fastidarlos a los de Konami, a los de eFootball Por cierto, importante, la versión que jugamos hace un mes, la primera beta era una versión 0.53 Esta versión es 0.55, así que tampoco ha avanzado mucho De buenas a primeras te digo que no han arreglado la cara de Cristiano Ronaldo Que sigue siendo la peor cara del juego, que horror Pero si jugamos la primera versión de la beta podemos continuar con la misma plantilla que teníamos Esta es la mía en este caso Recordemos que aquí los jugadores se compran por medio de la reputación No podemos comprar todos los jugadores que queramos Sino que tenemos que tener reputación para poder traerlos Bueno, el resto de menús se mantienen más o menos igual Tenemos todavía la personalización No recuerdo si teníamos menú de estadios Pero aquí podemos comprar estadios nuevos Y estos son los estadios de los que contamos Miren, el estadio del hashtag United muestra el día de noche, bastante bonito Este estadio me parece espectacular, este Sakura Ground Y aquí está otro estadio Se ve bastante genial como te muestras de día y de noche el estadio Y parece que tenemos equipaciones nuevas también Vamos a comprar esa vaina a ver que nos da A ver Ah bueno, el pase del equipo nos permite comprar estos artículos Con esos puntos Estos son las skins del UFL Esto es simplemente algo que nos va a permitir personalizar las cartas de nuestros jugadores Bueno, y así se ve nuestro equipo con algunas skins Muy bien Estos son los precios actualizados de los jugadores Por ejemplo, necesito un lateral derecho Y un alexandral no vendría nada mal Mira, por ejemplo, está Daniel Muñoz Chetao No sé si esto es nuevo o no lo había detallado Pero tenemos ya una nueva pestaña de habilidades Y los jugadores vienen con estas habilidades Aquí por ejemplo, Alcon mejora la eficiencia en el último tercio O sea, hay un extremo cerca Y sí lo deja comprar, viejo Bueno, el objetivo de este fin de semana Porque ahorita vamos a estar jugando en directo Y voy a estar haciendo varios directos este fin de semana Vamos a intentar comprar un jugador top Ya sé intentar comprar a Bellingham, a Ebruine A... no, a Jalan no porque es manco A Mbappé, a Pepsi Vamos a intentar comprar alguno de esos sinvergüenzas Estas son las medias, por ejemplo, ahora de los jugadores Algunas medias se ven bien Otras medias son absolutamente ridículas Como la de Havers Es una estupidez la media de Havers Pero mira, ya metemos a Daniel Muñoz ahí 84, va mejorando la plantilla Bueno, por fin me encontró rival He de decir que tardé 5 minutos en encontrar a un rival Y no encontró Me salí, volví a entrar y encontró de una No entiendo la verdad Me preocupa un poco eso Bueno, mira, qué bonito nuestro nuevo estadio local El espectacular estadio este asiático que compramos Valió la pena Valió cada maldito segundo Según prometen los del UFL Este juego ha tenido muchos retoques en este último tiempo Pero vamos a ver Primero los primeros instantes del juego Y... A ver, este juego es muy raro Esto no es un juego realista ni mucho menos Obvio que no es un juego realista para nada Pero... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué manco! Esto es un arcade muy extraño Se siente igual Yo lo siento exactamente igual a cuando probamos la primera beta No me disgusta No me choca Pero obviamente Los pases filtrados en triángulos siguen saliendo bastante horrible Que para mí fue el punto más feo ¡Ay, di María! ¡Ay, di María! Con el tiro especial se meten unos golazos muy bacanos Sí Esto la verdad es como jugar un juego de celular en consolas Que tiene una infraestructura buena Que tiene unos menús bonitos Que tiene un sistema de compra de jugadores bastante divertido Que como tal los menús y todo está bien logrado Pero cuando entras a los partidos No te los tomes en serio No esperes que esto compita con un FC No Esto es simplemente una competencia rara del eFootball y un arcade nuevo El rival es bastante malo Se nota Sí, el rival está bastante malo Creo que cambiaron un poco las redes Ya al menos tienen algo de movimiento en las redes No demasiado Pero están un poco mejores Parece que este rival es la primera vez que juega Algo que me pareció bueno de este juego Era el tema de los porteros Y ahí está Justo, justo sucede cuando lo estoy mencionando ¡Qué bien! Me gustó el tema de los porteros Porque reaccionan muy bien Tienen pocas animaciones Pero las que tienen Se ejecutan bonito A ver, mira a mí no También es que creo que el rival El rival ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, qué buena! ¡Qué golazo! ¡Qué bien, Diego! El rival también tiene como un portero de 60 de media Entonces No es como buena medida ese portero Si tú me hubieras dicho que esta es la primera beta Pero simplemente lo sacaron otro fin de semana para que lo probemos Te creo No sé No sé de verdad Qué novedades tiene Me tocaría revisar si de pronto sacaron algún comunicado especial o algo Explicando cuáles son las supuestas novedades que tiene la beta Porque no las veo Para mí es exactamente igual el juego No me choca Pero no mejoraron muchas cosas que en mi opinión estaban mal en la primera beta Como los pases que no me gustan También las animaciones prácticamente son iguales Los pases salen demasiado raros A verlo, Catelli ¡Bam! Ahí, ahora sí paró A ver, Di María tiene un tiro chetado desde aquí Míralo ¡Uah! Bueno, ¡eh! Se bugearon, se bugearon ¡Eh! ¡Muchachos, muchachos! Encontré un juego donde soy pro player por fin Pro player PVD en el UFL Mira, mira, nada Es que el rival también es manco Bueno, al final Al final no le metimos nada en el segundo tiempo Pero literalmente ganas demasiados créditos por jugar cada partido Siguiente rival, muchachos Y... Bueno, plantilla otra vez cagada Con portero de 56 Bueno, segundo partido Vamos a ver qué tal Es que era serio Los pases de triángulo son horribles ¡Hue madre, UFL! ¿Por qué no arreglaron eso? ¡Ay, el comidian! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ahí va el comediante ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! Ahí está Looney Prime Bueno, mira, a mí no le gano Mira, a mí no le gano A ver, engancha ¡Eh, falta! ¡Penal! 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 ¡Claro! ¡Señoras y señores! ¡Penal! Vamos a ver Sí, claro, claro Por supuesto Mira, miro con la 1 ¡Ahí va mi comediante! ¡Ay, mi comediante! Ah, se cobran como en el... Como en el FIFA ¡No! ¡Hue madre! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, qué susto, viejo! Creí que como estaba tan grande La cosa le iba a errar Pero no Cobra bien, mi comediante Sigo sin entender en serio ¿Por qué no arreglaron la cara De Cristiano Ronaldo? ¡Perfectamente pudieron haberlo hecho! Han tenido un mes para pulirla Es la estrella Es la imagen del UFL Y le tienen la cara horrible No, mira Esos pases, viejo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué carajos es esto! A ver Es buena ¡No! ¡Atravesa el port... ¡Ay! ¡Viejo! ¡En serio! ¡Qué bola, viejo! ¡Qué pase, hermano! ¡Muy bien! ¡No, muchachos! ¡Abandonaron! ¡Lo suponía! ¡Eh, mira! Este tiene el escudo del Mónaco Y tiene a Pepsi Bueno, este debe jugar bien Mira, tira Ronaldo, Messi, Yamal Yamal con 86 Tiene muy buen equipo Tiene mejor equipo que yo Muy bien 89 bastón 88 Courtois Ha jugado muchos partidos Mira, 14 victorias 5 empates 23 derrotas Ha jugado mucho ¡Por fin! ¡Un digno oponente! ¡Nuestra batalla será legendaria! Lo malo es que todos los partidos Han sido en el mismo estadio de noche Mejor al menos ponerlos de día O sea, el estadio es hermoso Pero si me los pusieras de día Sería más rico Nos encontramos dos tryhards Jugando el UFL ¡Uy, cómo sale el verbatom spin! ¡Ahí está James! ¡Ay, qué parada! Bueno, duelo de tryhards Muchachos ¡Qué buena! ¿James? ¡Miramin otra vez! ¡Arriba! ¡Ay, no puede ser! ¿Qué es eso? ¡Ay, la que ganamos! ¡Ahí está mi comediante otra vez! ¡El portero chetado! ¡Uy, la robó James! ¡Ay, James! ¡No, pero viejo! ¡Ese portero coge todo, hermano! ¡Le tiré tiro especial y todo! ¡Y la coge! ¡Ay, el bicho! ¡No, pero viejo! ¿Qué es este portero? Es Courtois Creo que nunca me había tocado jugar Con otro portero tan chetado Claro, es Courtois con 88 O sea Si un portero de 80 tapa bien Ahora imagínate Mira un portero de 88 como tapa ¡No, pero ahí está Lurin también! Bueno Señores Porteros Prime en el UFL ¡Duelo de tryhards! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Se le va a caer la conexión al rival! ¡No, viejo! ¡El partido está buenísimo! ¡No te vayas, pendejo! ¡No te vayas, chavo! ¡No! ¡Se verá flor, hermano! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ahora resulta que todos son locas! Estaba haciendo un partidazo O sea Meterle gol a Courtois Habría sido muy divertido E intentar Y se salió la flor ¡Uy! ¡Jue madre equipazo! Bueno Tiene a Courtois también 26 victorias 10 empates 25 derrotas Solo para ponerte en contexto Yo he jugado 15 partidos Este tipo ha jugado 60 Bueno Recuerda que les dije Que en el primer partido Se demoró como 5 minutos En encontrarme rival Aquí me ha encontrado rivales En 20 segundos Sí mucho Los últimos Así que mejoró ¡Hue madre! ¡No le marqué! ¡Ay, Pepsi! ¡Ay! ¡Ay, sí! Looney falla, muchachos Nos marcan Este hombre está más tryhard que yo ¡Uy! Otra vez he de anticipar Pero corre Corre demasiado Los jugadores aquí Lo cual es un poco extraño Para ser Messi O sea, Messi ya no corre Pero literal no lo puedes alcanzar Si te va en velocidad Otro gol de cabeza ¡Ay, muchachos! Este tipo sí está tryhard Ah, espectacular Di María Ese maldito Ni siquiera da rebotes O sea, todas las coge No, Messi Lo que corre Messi Es ridículo, viejo Es Messi con 40 años O sea, literalmente Messi intenta hacer ese pique Y se quiebra, hombre Es que bola de Jamesome ¡Curtois! Parece imbatible Curtois en este juego Ay, María ya no tiene tanque Viejo Di María ya no corre Véalo a James ¡Qué buena! ¡Pum! ¡Ah, este maldito ¡Curtois! ¡Ay, el bicho! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está Lunin! ¡Bien, Lunin! ¡Bien! Vamos a probar de cabeza A ver si funciona ¡No! ¡No funciona nada! ¡Maldito portero, viejo! ¡Ey, se bugeó, se bugeó! ¡Mira, está rebugeado todo! ¡Dale, Cristiano! ¡Solo! Bueno, señores O sea, es literalmente imposible Marcarle gol a Curtois Parece que lo mejor que puedes comprar En el UFL Es un portero Le tiramos más Le jugamos bien O sea, tenía mejor plantilla Se encontró dos goles bastante raros Pero Curtois, imbatible En este momento Tengo 340 millones de créditos Literalmente podría fichar ya A los jugadores que quiera Así que ahorita Vamos a estar haciendo un directo Jugando más partidos A mí el juego me parece Un juego divertido Simplemente no siento Que haya cambiado demasiado De una beta a otra Y obviamente pues Tiene demasiadas falencias Tiene demasiados bugs Y no puede competirle en este momento Ni al eFootball Ni al FC Pero al final pues es un videojuego Y lo que buscas entretener Es gratis Tiene cosas positivas en ese caso Pero trataremos de sacar Un veredicto más profundo Jugando más partidos En el directo de esta tarde Así que los espero Saremos 5.30 de Colombia Jugando este UFL Y jugaremos pues un buen rato Así que ¿Lo han podido probar? ¿Qué les pareció esta beta 2 del UFL? Los leo Nos vemos gente Un saludo Adiós ¡Suscríbete al canal!